Entre el desembarco de Cristóbal Colón en 1492 y la rendición de España en la batalla de Ayacucho en 1824, transcurrieron 332 años de dominación extranjera en territorio latinoamericano. Ninguno de los monarcas españoles conoció nunca el territorio americano en ese lapso y la corte portuguesa sólo lo haría en 1807 escapando de la invasión bonapartista. Durante esos tres siglos se ensayaron los más variados, burocráticos, originales y absurdos sistemas de administración y control social. Tarde o temprano todos fracasaron y acabaron dando origen a la crisis del sistema. ¿Cómo y por qué se derrumbó el sistema de dominación colonial? ¡Gracias! 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 Como toda conquista, la irrupción de Europa en el actual territorio latinoamericano fue un proceso violento, ilegítimo e inmoral. Una mirada tradicional explica los tres siglos de dominación a partir de la ventaja tecnológica del invasado. Para muchos, se trató de un simple enfrentamiento entre la inocencia y la impiedad. Sin embargo, los comportamientos de las sociedades originarias y emergentes jugaron un papel decisivo en la colonización. Muchas veces para rechazarla y otras tantas para consolidarla. Un pensador mexicano muy importante del siglo XX, José Vasconcelos, escribió una vez que la conquista de México la hicieron los indígenas y la independencia la hicieron los españoles. Esa frase es claramente irónica, pero tiene mucho de verdadero. Realmente, como hemos visto, el ejército que conquistó México-Tenochtitlán y que destruyó el poderío mexica fue un ejército mayoritariamente indígena. La conquista de México, iniciada en 1517, daría una proporción real a la empresa colonizadora. Después de su experiencia en las Antillas, por primera vez los españoles se enfrentan a una fuerza imperial capaz de darles batalla. La clave del éxito de Hernán Cortés reposa más en sus aptitudes diplomáticas que en sus condiciones militares. Cortés era un gran político, porque fue un hombre que supo identificar la posibilidad de las alianzas con los indígenas, que supo construir esas alianzas y que luego fue muy meticuloso en honrarlas y en mantenerlas a cualquier costa, porque sabía que esa era la clave para ganar el poder. Cuando los españoles se dan cuenta que venciendo a las cabezas de estos señoríos, toda la población se da por vencida sin prestar resistencia. Si han vencido a mis jefes o a los pueblos que han dominado a mi pueblo, quiere decir que yo no tengo ninguna posibilidad de resistencia. No hay que olvidar que en estos primeros años no debe haber habido en México más de mil o dos mil o inclusive cinco mil españoles cuando había quizá más de diez millones de indígenas en el territorio. Era imposible que los españoles gobernaran directamente por la fuerza o por la política a los indígenas y sabían que los aliados eran fundamentales para ese gobierno. Podría resultar extraño que tamaña desproporción no haya desembocado en una resistencia más decidida y se haya reducido a esporádicas en rebeliones. El régimen de tenencia de la tierra puede ser una de las razones de esta pasividad. A los pueblos mesoamericanos les era muy preciado quedarse en la tierra que habían trabajado por milenios, pero realmente milenios, sus ancestros, y por lo tanto querían quedarse en los territorios y aceptaron la subordinación. Las tierras de los indios eran inalienables. Por eso que además el sistema no es justamente un sistema feudal, porque otra de las cosas que no podía hacer era quedarse con la tierra de los indios. Lo hacía ilegalmente, pero legalmente no podía. Estos primeros 50 años establecieron una tensión constante entre las aspiraciones de los reinos europeos y las realidades que en Latinoamérica encontraba la avanzada colonizadora. Lo que hubo a lo largo del siglo XVI fue una negociación entre los españoles y los indígenas para ver cuántos privilegios se iban a conservar, de qué manera se iban a conservar, cómo se iba a gobernar la nueva España respetando a los pueblos aliados. Conforme los españoles fueron ganando fuerza, fueron respetando menos a los aliados. Y conforme obviamente los aliados se fueron debilitando, fueron perdiendo muchos de los privilegios que tenían. El sistema de gobierno, de alguna manera, tenía que regirse por un cuerpo de leyes. El rey no podía manejar esto en forma personal. Hace un consejo, como hay otros consejos en España, un consejo dedicado exclusivamente a los asuntos de Indias. El consejo sugiere, el rey decide y los funcionarios coloniales intentan cumplir las leyes, atendiendo las demandas crecientes de quienes viven en América. Los españoles no se intimidaron a crear instituciones locales en América, mientras que los portugueses, en ese sentido, fueron mucho más centralizadores. Pero, en la medida que crearon instituciones locales en América española, los posibilitaron que los criolos se forman localmente, participan de una vida cortesán en las cortes vicerrenais, en cuanto que los lusos americanos demoraron para desenvolver formas de sociabilidad de tipo europeo. Imaginar que dos mundos tan diferentes podían funcionar sin conflictividad transforma a la empresa en una cruzada irracional. La corona de Castilla intentó aquí un desarrollo armónico que ni siquiera había logrado en su propio territorio. Tiene que olvidarse que nosotros hablamos de España, pero que España no existía. España era un territorio en el que había muchos reinos, con sus propias jurisdicciones y sus fueros propios. Entonces, lo que se va a aplicar acá en primer momento es la legislación de Castilla. La nutrida legislación que emanaba de España intentaba reglamentar la vida cotidiana, la convivencia entre dos culturas, las normas del comercio y el trabajo, y por si fuera poco, erradicar siglos de costumbres arraigadas. El problema de este Consejo de Indias es que la mayor parte de ellos nunca habían venido a América. Hubo algunos pocos casos de funcionarios que pasaron por América primero y luego fueron incorporados al Consejo de Indias. Esta gente nunca tenía una experiencia personal de cómo eran las Indias. A los problemas específicos de la colonia se suman los conflictos que se desarrollan entre las coronas europeas. El nuevo mapa del mundo se define en las Cortes. Y el Papa actúa como árbitro de las disputas otorgando derechos a sus aliados. España y Portugal. El Brasil demora para ser ocupado. Los encuentros pontuarios, las expediciones de reconocimiento de la costa, pero la primera tentativa de establecimiento en el Brasil más efectiva, realizada por la coroa portuguesa, es en 1549, cuando se manda ya un gobernador. Para entonces, España no sólo había conquistado al Imperio Azteca, sino que también había derrotado a los Incas. Desde el oeste, una expedición comandada por Pizarro avanzaba hacia el Amazonas. La primera fundación de Buenos Aires ya había fracasado y Asunción se consolidaba como la ciudad más importante al sur continental. Brasil, en tanto, mantenía una precaria soberanía apoyado en el esfuerzo de los colonos. Hay una descontinuidad increíble en la dominação portuguesa. La ocupación es descontinuada y es descontígua. O sea, con excepción de la región de Minas Gerais, donde hay una malha urbana más considerada, hay un territorio inmenso y parcamente ocupado. La expansión de las grandes potencias europeas en la búsqueda de nuevos mercados se alimentaba con cada civilización encontrada. Cada una de ellas despertaba una ilusión de riqueza que convocaba a los mercaderes del mundo deseosos de participar en el reparto de utilidades. España y Portugal poseían la llave de este mundo de abundancia. No hay un proyecto racional de financiamiento de la empresa colonizadora, pero hay una combinación de iniciativas privadas y dinero del Estado. El descubrimiento de América se realiza por el financiamiento de muchas personas en Europa. En realidad, con el descubrimiento de América hemos financiado el renacimiento europeo y tal vez España ha sido el país menos beneficiario. Han sido más los ingleses, los holandeses, los belgas, los alemanes, los italianos. La exploración y la conquista del actual territorio del Brasil ofrecía muchas dificultades. Y hasta el momento no se había encontrado ningún reino que se acercara siquiera a la magnitud de los hallazgos españoles. Ese desinterés no tardó en ser interpretado como una invitación. Francia, Holanda e Inglaterra decidieron que era el momento de arrebatar las llaves del paraíso. El Brasil fue ocupado por los franceses entre 1555 y 1560 en el Río de Janeiro. Son los franceses que fundan el Río de Janeiro prácticamente. Los holandeses ocupan Pernambuco y hay una administración holandesa en Pernambuco durante casi dos décadas. Portugal encontrará finalmente la manera de obtener rentabilidad de la aparente pobreza de la región mediante la producción agrícola. El tráfico de esclavos fue otra de las fuentes de ingresos primordiales de Portugal y de otras potencias europeas. En 1518 se recibe el primer envío de esclavos africanos hacia América y el comercio no se detendrá hasta 1873 cuando el último de los cargamentos documentados llega al sur de la isla de Cuba. La presencia de escravos negros es central en la producción económica americana y es central en la organización de la sociedad americana. La riqueza sobre muchos aspectos es medida a través del número de escravos que un determinado señor possuye. Había un continente que surgía como fadado a ser escravizado como es el caso de la África. Por eso que hoy se dice mucho que la humanidad tiene una dívida impagable prácticamente con el continente africano. Un poco más de 100 años debió esperar Latinoamérica para que un funcionario colonial nacido en el territorio asumiera funciones de gobierno. En 1597 un hijo de españoles Hernando Arias de Saavedra Hernandarias asume el liderazgo del gobierno de Paraguay. Desde el inicio de la conquista de la cuenca del Plata la resistencia de guaraníes y tupís puso en vilo tanto a la corona española como a la portuguesa. Paraguay era un país pobre en el sentido de que no tenía oro ni plata. Si encima tampoco tenía indios para trabajar con los españoles entonces era más pobre todavía. Las presiones de Portugal y las demandas de los encomenteros que exigen la pacificación interna desembocan en la convocatoria de una orden religiosa que habría de escribir una de las páginas más inusuales de la vida guaraní La Compañía de Jesús La Compañía de Jesús fue una organización piramidal donde obedeció directamente al Papa al margen de las coronas era una compañía internacional y llega a América traída por una inquietud de Hernando Arias de Saavedra gobernador del Paraguay Los jesuitas realizan su trabajo misional en Paraguay Bolivia Brasil Argentina y Uruguay congregando a los guaraníes en incipientes pueblos apoyados en la caótica legislación colonial El hacer reducciones lo llamada reducción los pueblos reducción esto tampoco es original de los jesuitais está en la legislación española de que se congregue a los indios para que no anden desparramados y así puedan ser más humanos y cristianos se trataba de pueblos de indios manejados por no indios cada reducción tenía entre mil y siete mil personas y cada una de ellas estaba manejada por dos religios la experiencia jesuítica ha convocado innumerables debates más allá de su indudable éxito las razones profundas de su emplazamiento y la aceptación de los indígenas del régimen reduccional pueden explicarse como parte de un complejo esquema de negociación que incluyó exenciones tributarias acceso a herramientas y protección ante los abusos en los diez primeros años a partir de la conversión se estaba libre de pagar este tributo lo cual era un atractivo para el indígena decir bueno yo me hago cristiana pero durante diez años no voy a pagar todavía tributo las sociedades nativas encuentran en esta combinación de intereses una forma de supervivencia ante la invasión y poco a poco se agrupan en torno a las misiones estableciendo una armónica convivencia lo que se pretendía con la excusa también de cristianizarlos y de hacerlos más civilizados era reunir a los indios para el trabajo esta era la verdad se trató de un sistema social y político cerrado pero con una salida económica muy fuerte las misiones crecieron exponencialmente y lo que en apariencia era una solución para el problema de la mano de obra nativa derivó en un enfrentamiento con los encomenderos españoles los encomenderos en un primer momento pensaban que al final estos indios iban a caer en sus manos y se dieron muy pronto cuenta de que no y no solamente no caían en sus manos sino que llegaron a formar lo que a veces se ha llamado una república autónoma pero eran verdaderas ciudades totalmente planificadas a diferencia de las hispanas que eran caceríos sin planificación en el momento justamente de la expulsión en Santana habían 4.800 personas en Loreto 7.000 en San Ignacio 6.800 Asunción que era otra gran ciudad hispana 2.000 y en Buenos Aires la más grande de las ciudades hispanas 5.000 con los jesuitas de esta época con las reducciones que ellos empiezan basados en la legislación española basados en que también es un método para la misión pero llevando el derecho a un nivel de radicalidad a lo cual los españoles no estaban acostumbrados entonces hacen reducciones de ellos para que puedan vivir por sus propios medios y con eso demostraron que estas sociedades indígenas tuvieron un grado de desarrollo bueno 10 100 veces superior al propio español criollo la experiencia jesuítica nunca alcanzó ese grado de eficacia en otros territorios cada una de las versiones de latinoamérica imponía sus propios sellos a las formas de organización en el territorio andino una figura distintiva iba a marcar los límites de la dominación colonial el curaca en 1548 en las cercanías del lago Titicaca se funda la ciudad de la paz los garantes del equilibrio andino eran los jefes regionales o curacas que actuaban como nexo entre el mundo colonial y el indígena este contrato de convivencia se había establecido a partir de la derrota del imperio inca e incluía principalmente a los jefes que habían prestado su colaboración a los conquistadores la bisagra típica que había en el estado colonial era que estaba entre la llamada república de indios y la de república de españoles en unas partes llamaban casi que en otras llamaban curaca estos eran los que tienen autoridad fuerte dentro del pueblo originario y estos eran un puente efectivamente entre los dos los curacas se encargaban de cobrar los tributos de recolectar la gente para ir a la mitad y a cambio de eso recibían un 5% de los tributos ellos no pagaban tributo tenían derecho a la educación en la escuela de caciques porque a los curacas se los denominó erróneamente caciques trayendo la palabra desde el caribe por ejemplo en los testamentos se ve que tienen casas haciendas pequeñas haciendas cuadros muchas pinturas es increíble la cantidad de pinturas a veces hasta libros mulas muchos manejaban el transporte de las mulas una de las principales fuentes de ingresos del gobierno español es el tributo cada uno de los miembros de la comunidad debía pagar al rey una suma de dinero anual el tributo se fija en pesos es decir el indígena tiene que ir vender su producción en el mercado eso significa que va a ingresar al sistema mercantil vende su producción en el mercado y con lo que gana ese mercado tiene que pagar el tributo se pagaba dos veces al año en san juan en junio y en navidad la elección de las fechas no resulta casual las fiestas y celebraciones eran una institución de vital importancia en las relaciones de intercambio andinas los españoles les otorgaron una nueva significación simbólica pero las mantuvieron como un instrumento de recaudación de bienes y servicios siempre en estas fiestas era un momento en que también nombraban a los que tenían que ir a la mita de Potosí es decir que era llegaba allá y empezaba recogía los tributos y además de recoger los tributos se veía quienes tenían que ser los mitallos los que tenían mita es decir que tenían turno para ir a Potosí la mita era ya una práctica de trabajo forzado de trabajo obligatorio ya en el imperio incaico cuando los españoles llegaron lo que han hecho es perfeccionar esta forma de trabajo los mitallos en algún caso tenían que recorrer hasta 600 kilómetros para llegar a Potosí venían cargados con toda su familia con ropa y con todo su alimento para un año porque con los dos reales que recibían de la corona no podían subsistir ustedes no conocen y necesitan conocer la mina para trabajarla es que me gustaría que entren un hito por lo menos para conocerla no es como imaginan la designación de los mitallos se transforma en una fuente de conflictos los curacas designan discrecionalmente a los elegidos quienes a cambio del pago de una suma pueden eximirse de esta obligación en poco tiempo este pago ilegítimo es una fuente de ingreso de vital importancia para la corona y fundamentalmente para los funcionarios coloniales y los curacas que presionan a la población siguiendo el nuevo protocolo de rentabilidad impuesto por los borbones quizás es muy importante para entender todo lo que ocurre en este tiempo un cambio que ocurre en España que es que entran los borbones y los borbones vistos desde la perspectiva española europea son los modernizadores del estado y por ende también de las colonias todas esas especies de convivencias modos vivendi que se habían encontrado entre la república de españoles y la república de indios no encontraban anticuerpos lo querían modernizar y entonces el estado tenía que ser mucho más fuerte en todas partes estas transformaciones estas transformaciones afectan principalmente a los intereses de los grupos corporativos encomenderos comerciantes propietarios de minas y transportistas incluso la iglesia ve reducido su poder tanto en lo económico como en lo político en 1776 la compañía de jesús es expulsada de españa y portugal y como consecuencia debe abandonar las reducciones guaraníticas los jesuitas fueron sustituidos por franciscanos mercedarios y dominicos el mapa de latinoamérica cambia el ritmo de estas reformas y se crean nuevas jurisdicciones políticas que buscan reforzar el control sobre la actividad económica lo que hoy es Bolivia dependía del virreinato del Perú hasta 1776 desde 1776 hasta el inicio de la guerra de la independencia dependía del virreinato de la plata cuya capital era Buenos Aires el territorio andino queda dividido en dos regiones una que responde a los intereses de Buenos Aires y la otra a los de Lima los convidados de piedra de estas transformaciones son los grupos originarios hacia 1730 en los andes se multiplican las protestas contra las nuevas reglamentaciones poco a poco estas demandas se intensifican ante la indefinición de las autoridades que están lejos de imaginar la futura escalada de violencia que pondrá en riesgo el sistema de dominación español los juracas que fueron aliados de los españoles durante la conquista y naturalmente sus herederos gobernaron las comunidades andinas por algo más de 200 años el doble de lo que había durado el imperio inca el nombramiento de nuevos juracas impulsado por los borbones los desplaza del centro del poder y compromete sus privilegios los españoles borbónicos empezaban a poner su gente a olvidar a estos que era como digamos la nobleza que servía de puente entre los dos y empezaban a poner su gente como las principales autoridades llegó lo que aquí se empezó a llamar los caciques intrusos los caciques le daban distintos distintos nombres que no respetaban esta autoridad de este estilo todo eso creó un montón de revueltas en distintas partes de resistencia a la manera en que se vivía tanto en los indígenas como también en algunos españoles hubo una serie de rebeliones en todo ese tiempo estos nuevos curacas carecían de legitimidad histórica y geográfica y eran elegidos por los españoles según su propia conveniencia los curacas desplazados y sus herederos no tardaron en presionar a las autoridades para recuperar su pequeño espacio de poder Florencio Lupa era un curaca mestizo que gobernaba la región de Moscari en su figura se concentran todos los vicios que sirvieron de fragua para la rebelión su situación patrimonial se sustentaba en una administración despótica que incluía otra de las prácticas lucrativas que había instaurado la corona los repartos los repartos eran en vez de mercado libre o comercio libre comercio obligatorio telas que llegaban de España o de los obrajes o de otras partes mulas que venían del norte argentino el corregidor tenía el monopolio de la comercialización de esto y obligaba a que la gente del común compraran esas cosas a los tributos excesivos la discrecionalidad de la designación de los mitallos las usurpaciones de tierras la presión de los repartos forzosos y la crisis de la legitimidad cacical se sumaría un nuevo foco de conflictos la población la población andina estaba obligada a pagar un tributo a las iglesias y a correr con los gastos de las celebraciones religiosas los borbones reducen estos aportes y los curas en represalia suspenden algunas de las fiestas y presionan a los indígenas para que continúen pagando Dionisio Cortés uno de los curas de la región norte del Potosí llegará incluso a encerrarlos y castigarlos con azotes ante la negativa de continuar aportando al mantenimiento de la iglesia la audiencia de Charcas es la receptora de los reclamos indígenas e intenta mediante sus fallos aplacar el descontento generalizado algunos curacas históricos son restituidos a sus puestos contrariando incluso las disposiciones de los corregidores la población queda encerrada entre esta suma de conflictos de poder porque los indígenas justamente aprenden muy rápidamente a ingresar a la justicia al sistema jurídico rápidamente aprenden a pleitear y ellos defienden muy hábilmente sus tierras con sus derechos porque lo que va a aceptar España es la tradición oral que ellos transmiten el 25 de marzo de 1778 Joaquín Alós asume el cargo de corregidor de la convulsionada región los indios de Moscari presionan a las autoridades para destituir a Florencio Lupa muy cerca de allí en la localidad de Macha se produce una protesta similar dos indígenas del lugar Tomás Katari y Tomás Hacho intentan deponer al curaca que ha designado Alós reclamando que ellos son los auténticos curacas de Macha Alós los manda detener lejos de amedrentarse en cuanto recuperan su libertad inician su más ambiciosa travesía se fueron caminando 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 hasta Buenos Aires a reclamar en el virreinato que ellos eran los legítimos curacas de esta región 3.000 kilómetros los separaban de la capital virreinal Tomás Katari era un indio modesto analfabeto y su condición de heredero legítimo por vía del linaje era al menos cuestionable sin embargo quizás en honor al carácter épico de la proeza es recibido en Buenos Aires por el virrey Bertiz quien ordena investigar al corregidor Alós y reponer a Katari como curaca de Macha de comprobarse la veracidad de sus planteamientos a su regreso en mayo de 1779 Tomás Katari es encarcelado nuevamente por Alós quien confisca el documento firmado por el virrey aduciendo que es falso en agosto de 1780 Alós sufre una violenta manifestación que exige la liberación de Katari al comienzo de la represión Alós es tomado prisionero y lo tuvieron detenido y entonces lo llevaron de comunidad en comunidad le vistieron de indígena descalzo y le daban a comer chunios así vivimos nosotros lo sentimos pero eso es lo que tenemos y todo eso y lo tuvieron detenido hasta que Alós hizo una orden en quien la orden dio la orden de liberar a Tomás Katari durante este conflicto los grupos aymaras de macha terminaron pagando a Tomás Katari el tributo exigido por la corona Katari no sólo entregó sus tributos a las autoridades virreinales también aumentó la recaudación demostrando los manejos fraudulentos que se habían institucionalizado en la región sin embargo la detención del corregidor Alós era un abierto desafío al orden colonial que difícilmente pudiera ser tolerado el 5 de septiembre de 1780 hay incertidumbre y preocupación en la ciudad de La Paz los rumores hablan de un inminente ataque de los indígenas la conmoción tiene sus razones en las puertas de la ciudad más representativa del poder español sobre una cruz se exhibe la cabeza del curaca más representativo de la corrupción local Florencio Lupa quien ha sido ejecutado por los rebeldes ante el temor y el desconcierto de las autoridades españolas Tomás Catari es detenido nuevamente y fue entonces que por influencia de unos españoles que trabajaban en minas de allá agarraron a Tomás Catari y llevándolo a Sucre en un barranco en unos barrancos que hay allá que se llaman Chataquilla allá lo despeñaron la muerte la muerte del líder llevaría una espiral de violencia a la región sus hermanos Damaso y Nicolás Catari se enfrentan ahora abiertamente con el régimen los españoles pierden el control territorial abandonan las haciendas se refugian en iglesias y ciudades y los indígenas armados controlan la región norte del Potosí en la cuaresma de 1781 le llegará el turno al padre Dionisio Cortés que es asesinado aparentemente por órdenes de Damaso decenas de curacas fieles a las autoridades también son asesinados una semana después otro grupo de indios irrumpen la iglesia de San Pedro de Buenavista y mata a más de 200 personas que se habían refugiado en el interior incluyendo al sacerdote los hermanos catari avanzan sobre la ciudad de la paz y establecen un sitio desde las laderas de los cerros en abierto desafío al gobierno español no muy lejos de allí Cusco la que había sido la gloriosa capital del imperio inca vivirá un episodio similar a medio camino entre Cusco y el lago titicaca hay un lugar llamado Tungazuca que es una hacienda cuyo propietario de esta hacienda era el cacique José Gabriel Cóndor Canqui ese era su nombre José Gabriel Cóndor Canqui que pasaría a la historia como Tupac Amaru II lidera una protesta similar contra los abusos de los corregidores así como este Tomás Catari era relativamente pobretón no era un ricacho pues él era un señor de esos así había estudiado en el colegio de los jesuitas no el para hijos de caciques sino el de los españoles tenía mucha conciencia de su de su nobleza inca tenía un pleito en el virreinato por el marquesado de Oropesa es decir un título nobiliario español mientras que la sublevación de los cataris fue la consecuencia de un proceso algo improvisado la de Tupac Amaru fue una acción premeditada que perseguía fines específicos la búsqueda del poder el corregidor de la región de Tinta don Antonio de Arriaga serviría de instrumento para dar inicio a la rebelión y hacerla irreversible fue el día 4 de noviembre del mismo año del 1780 Tupac Amaru que hizo toda una gran fiesta en su finca de Tuncacuca invitó al corregidor cuando se estaba yendo le hicieron una emboscada allí a la salida y lo trajeron detenido preso ya y empezó a hacer un juicio a Arriaga por las cosas que había hecho contra su pueblo la sorpresa de Arriaga debe haber sido mayúscula un nativo se arrogaba el poder de justicia en territorio español al menos no fue una sorpresa duradera seis días después sería encontrado culpable y Tupac Amaru II daría un paso más arriesgado levantó una horca que era privilegio de los españoles y lo colgaron y a partir de eso entonces empezó una rebelión y ahí Tupac Amaru buscó una alianza con los mestizos de Cusco los indígenas de la región cansados de los abusos se suman mayoritariamente al llamado de Tupac Amaru quien al mando de un improvisado ejército obtiene una primera victoria en Sangarara ahora se encamina a Cusco su esperanza es que los criollos se plieguen al movimiento ante la promesa de libre comercio y su presión de impuestos los criollos finalmente eligen el dominio colonial Tupac Amaru cercó y llegó a acercar a Cusco pero no tuvo éxito lo persiguieron y en una batalla no lejos de Tungasuka allá perdió alguien lo denunció y entonces lo ejecutaron en la plaza de un Cusco con los cuatro caballos cada parte de su cuerpo iba a un sitio que había sido rebelde para escarmiento y así fue que acabó Tupac Amaru pronto bastante pronto algunos de sus capitanes logran escapar hacia el sur donde la rebelión iniciada por los cataris aún no se había apagado los cataris todavía mantienen el cerco sobre la paz y están en condiciones de dar el golpe definitivo pero las diferencias internas entre los grupos rebeldes fundamentalmente entre los de Macha y Pocoata paralizan el movimiento el cerco se diluye y algunos curacas comienzan a ver que quizás han ido demasiado lejos los hermanos catari y los principales líderes en rebeldes son delatados por sus propios compañeros y apresados por las autoridades españolas los traidores recibirán a cambio una amnistía general y la restitución de sus privilegios la caída de Nicolás y de Damaso en las puertas de Sucre ocurrió a principios del 81 los detuvieron les hicieron un juicio y los ajusticiaron Damaso Catari y su hermano Nicolás junto con otros insurgentes fueron ahorcados en la plaza pública la orden exigía que sus restos mutilados se exhibieran en las cabeceras de los pueblos rebeldes pese al escarmiento ejemplar el control de la región estaba lejos de volver al estado anterior a la revuelta entre Potosí y La Paz se encuentra la ciudad de Oruro de allí surgiría el líder que podría reunir ambas rebeliones bajo un solo nombre Juliana Pasa ya se sabía que Tomás Catari lo habían matado que Tupac Amaru ya lo habían matado y entonces él hizo una sesión de lo que se podría llamar de Chamacanis Chamacani es el nombre de uno de los sacerdotes de los profetas diríamos de la cultura aimara que quiere decir el dueño de la oscuridad que hablan con los cerros con la madre tierra etcétera etcétera desde la oscuridad no tienen contacto como una especie de medio entonces en una sesión en un cuartito no se sabe dónde él estaba allá acurrucado tapado con un poncho y de repente empezó a hablar 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 y le empezaron a preguntar ¿y quién eres? y de repente dijo soy Tomás Tupac Catari Tupac Catari irá directamente al corazón del poder e iniciará un nuevo sitio de la ciudad de la paz desde el norte las fuerzas supervivientes de la rebelión kuzqueña al mando de Andrés Tupac Amaru se sumarán al poderoso cerco el joven Andrés también tendrá a su lado una presencia femenina y feroz Gregoria Apasa hermana de Julián y también su compañera es interesante que aquí en la paz se dio la fusión incluso en términos de bélicos de los dos frentes el que venía desde abajo desde el sur y el que llegaba de los que estaban resistiendo como Amarus desde la parte del Cusco por un lado el Tupac Katari y por el otro el Tupac Amaru el Andrés por un lado y el Julián Apasa por el otro el uno con la Bartolina el otro con la Gregoria y efectivamente fue duro este cerco para la gente muy duro dice que incluso llegaban que ya tenían que comer las correas de sus zapatos seis meses duró el cerco que mantenían cerca de 12.000 indígenas y que tuvo inmovilizada la ciudad muchos de sus habitantes murieron de hambre y enfermedades durante ese tiempo los Aymaras gobernaron la región a su antojo sin embargo no pudieron o no quisieron dar el golpe decisivo a la ciudad fuerzas españolas fuertemente pertrechadas llegaron finalmente a la zona y los indios fueron dispersados Tupac Katari logró escapar a la espera de una nueva oportunidad de recomenzar la rebelión hubo un traidor Inca Lipes se llamaba y este dijo a los que venían a buscarlo a donde se había ocultado y llegaron a ir y lo agarraron y empezó el juicio de todos ellos efectivamente la solución final fue que también los condenaron a la misma pena de ser descuartizados por cuatro caballos como habían hecho antes con Tupac Amaro Tomás Katari Nicolás Katari Damaso Katari José Gabriel Condor Canqui Micaela Bastidas Juliana Pasa Bartolina Sisa y Gregoria Apasa son los nombres llanos de quienes pusieron en vilo al poder colonial sus motivaciones iniciales fueron diferentes y sus finales apenas se diferenciaron con el grado de crueldad con el que fueron ajusticiados cuando sus restos fueron esparcidos por el territorio andino perdieron sus individualidades y fueron semillas de otros Amarus y Kataris aunque quizás no hablaran tan explícitamente de independencia pero fue una rebelión claramente contra el poder colonial si querían llegar hasta quitar los españoles ahí hay dudas pero fue donde los criollos que también podían estar descontentos vieron que la posibilidad de romper con la corona era posible la próxima estación en la historia de Latinoamérica es la de las guerras de la independencia allí se detendrá el viaje de la conquista europea y se iniciará una nueva y no menos conflictiva instancia política los pueblos originarios perdieron en esa ocasión el tren que podría haberlos llevado a una demorada victoria la fanática convicción del poder colonial los había homogeneizado como tributarios sometidos ese sometimiento estableció un grado de pertenencia común que originó muchas de las rebeliones indianas la compra de voluntades y la obtención de módicos privilegios finalmente definieron la suerte de las revueltas mientras que algunos grupos resistieron con perseverancia la dominación otros muchos prefirieron amoldarse a las condiciones del vencedor dándole el impulso necesario para prorrogar el sometimiento quizás ese sea el único saber que nos legó la larga noche de la ignorancia lo dejó más